Seguramente te has planteado esta pregunta, tal vez hoy no, pero en algún momento dices ¿A qué venimos? ¿Quiénes somos? Como personas, como seres humanos, como especie ¿De qué se trata este cuerpo? ¿Qué es lo que tenemos adentro? ¿Por qué pensamos como pensamos? Esto y más, una platicadita buena onda con Roberto Bridenham que está con nosotros como siempre, cada mitad de semana. Querido Roberto Bridenham Mi querido... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a todos, gracias, muchas gracias ¿Cómo estás? Pues nada, hablemos un poquito de... algo diferente de lo que hemos hecho normalmente entre tú y yo, que hablamos de logro de metas, objetivos de inteligencia cuántica, inteligencia emocional Pero hablar un poquito del espíritu, el alma, el conciencia Para mí, para empezar, la espiritualidad no tiene nada que ver con religión aunque por supuesto lo incluye Para mí espiritualidad es conexión Y bueno, pues parten como aquí ideas como ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra misión y propósito? Como tú lo decías Y a veces parecería que nuestra misión, nuestro propósito es algo muy complejo y difícil de descubrir Yo creo que está tan cerca de nosotros como nuestra propia nariz que por algo no podemos verla, a menos de que la veas de ladito Si no, imagínate, los años estaré estorbando todo el tiempo Pero la misión y nuestro propósito están ahí siempre presentes Y hay un axioma hermético que dice Mi naturaleza es mental, mi substancia es la verdad, mi calidad es el bien, mi cantidad es la perfección y mi realidad la eternidad Esto es lo que somos Hermes Trismegistro ¿No? Hace unos 6 mil años Nada más Nada más ni nada menos En esta época de esplendor de ese Egipto piramidal Donde se decía que el universo en el que vivimos está conformado por leyes Tiene un orden y un sistema Él realmente nunca deja un legado Aunque obviamente permea muchísimas civilizaciones y culturas Inclusive ideologías como la masonería Y muchas otras disciplinas y corrientes filosóficas Los griegos lo llaman Hermes, dios de la sabiduría Y este hombre, su legado lo transmiten a través de maestros, alumnos y así Y este axioma nos hace entender que una cosa es lo que somos con mayúscula Y otra cosa es lo que aparentemente somos Es decir, Alfredo, Roberto, tenemos su nombre, una posición socioeconómica, una servo cultural Somos altos, chaparros, morenos, tenemos una nacionalidad O sea, eso es lo que nos define Pero lo que somos con mayúscula es energía, es alma, es conciencia Como yo lo interpreto, no somos el auto al que nos subimos Ni tampoco la casa que habitamos Totalmente Y somos más que un cuerpo Somos alma, conciencia, espíritu, mente Somos muchas cosas Y cuando conoces tu cuerpo, tu cuerpo como la parte más densa de todos tus cuerpos El más chicloso incluso, el más físico Pero hay cuerpos espirituales mucho más denso El dobletéreo, el espiritual, el búdico Diferentes nombres que tienen estos cuerpos Y la idea es justamente expandir nuestra conciencia En la medida que tú expandes tu conciencia y te vuelves más consciente Pues de alguna manera, no tan solo eres el que domina los eventos que van pasando en tu vida Sino que también tienes la oportunidad de corregir aquello que tengas que corregir Y quizá en el proceso, evolucionar y transformarte en una mejor versión Qué importante, fíjate Hay una frase que está muy de moda ahorita Que dice, eres lo que Y ponle lo que quieras Eres lo que comes Eres lo que escuchas Eres lo que Todo esto Hay veces que nos resulta atractiva la filosofía verbal En términos de que frase suena linda O me viene bien Y entonces la pongo en mis redes sociales De todo lo que somos, Roberto Más allá del cuerpo Cuestiones espirituales Yo sí diría también que somos lo que hacemos Lo que practicamos Lo que hacemos como un predicamento diariamente Claro Sí, todo eso lo que nosotros comemos, vemos y nos nutrimos De alguna manera impacta nuestra vida Y somos la repetición de eso aprendido Si te das cuenta, nosotros aprendimos a comer, a caminar, a leer, a estudiar, a ir al baño Aprendimos absolutamente todo Genéticamente, por supuesto, traíamos información Porque no somos el resultado del encuentro cercano de nuestros padres Del tercer tipo Sino pues tuvimos Dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos Y seis tatarabuelos Y si nos vamos 50 generaciones atrás Pues tú y yo somos primos Y primos de Gengis Khan también ¿Me explico? Todos estamos unidos con pegado Y no creo que haya una mentira más grande que la separación Pero nuestro comportamiento Obviamente que también refleja quienes somos Y mientras más concordantes seamos Más lineales Con esta idea de lo que pienso Lo que siento Lo que expreso Y en consecuencia con lo que hago Nos lleva obviamente a generar una personalidad Que nos va a diferenciar del resto de los demás ¿Cuántas personas hacen lo que tú haces en este mundo? Millones Claro, muchísimo O sea, si contamos 8 mil, 500 millones de personas Lo que tú haces, lo que yo hago Lo que nuestros compañeros hacen Lo hacen muchos Pero como tú, como ellos, como yo Ninguno Y esa es nuestra huella dactilar Esa es nuestra misión Como la llamaste al principio ¿No? Hacer, dar un ingrediente diferente a la vida Otorgar una calidad y un valor a la vida A los demás Y con ello y a través de ello Pues poder no tan solo crecer Sino también evolucionar Y dejar un legado Y no hablo de una huella de carbón Sino que el día que nos vayamos nosotros De este plano tan interesante de conciencia Quizá que el día que nos recuerden Que digan Ah, Alfredo un día me dijo En una de nuestras pláticas Aprende a respirar cuando hablas ¿No? Es correcto Es correcto Y entonces me lo voy a llevar toda la vida Porque esto es importante ¿No? Nos lleva a entender Que aquellos regalos que están Hay que estar alertas Y los maestros van a aparecer Cuando tú estás alerta y estás presente El maestro no necesariamente Tiene que ser una persona Puede ser un espectacular Puede ser una película Puede ser un libro Una canción Una canción Puede ser el chisme Que estás, ¿no? Estaba yo un día Boleándome los zapatos Y estaba Yo vivo enfrente de la embajada americana Y hay un bolero Que me conoce muy bien Y cada vez que estren los zapatos Me dice Ya sé cómo los voy a bolear ¿No? Y estaba yo boleándome los zapatos Y dos personas Que se veía que uno Estaba recogiendo su visa Le decía Amigo Te extraño Y le dijo No me extrañes Porque el extrañar Viene desde el vacío Nada más acuérdate de mí Entonces el mensaje ¿No? Entonces estemos abiertos Receptivos a los mensajes Receptivos a todo aquello Que viene de todos lados Que viene de todos lados En todas las direcciones Es cierto Pero la única consecuencia La única habilidad Que tiene que estar ahí presente Es la conciencia Estar conscientes De que ahí hay un mensaje Y que ese mensaje Lo puedes usar En algún momento de tu vida Y muy posiblemente En ese momento preciso Por eso es que te está llegando El mensaje Mira Siempre presentes Y atentos entonces Presentes, atentos Y ponerle atención a la respiración Te vemos al ratito Nos vemos al rato 12.30 del día Programazo el día de hoy Vamos a hablar de Reiki Y pues nos vemos En Vive Mejor 12.30 Gracias Que digas Roberto Todo el día de hoy